¡Suscríbete al canal! 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 y contarte que nos ven ya en Egipto, en Turquía es en serio, Turquía, Egipto parte de esos lugares del Medio Oriente así me quedé así como tú me quedé que buena onda que buena onda que hagamos un proyecto y que poco a poco vaya creciendo de esta manera yo me quedé impactado y dije no manches los de allá de Europa no se que digan pero me divierto y querido si les estaba comentando a toda la banda que nos vemos, ya estamos un par de horas para la cena navideña ya, ya y se nos va el año Antonio Sarabia se nos va el año increíblemente increíblemente entonces se va a ver cómo ha pasado el tiempo Antonio Sarabia estaba viendo el otro día, míjate de nuestros primeros programas hasta nosotros hemos comido bastante yo ya tengo dos kilos encima yo también dos, tres, cuatro kilitos encima ya otra ruquita aquí, otra por acá un perito blanco aquí, otro por acá pero cómo ha evolucionado pues bueno, no solo el programa pero oh Generation X sino también el planeta pues o sea hemos estado viviendo una transición espectacular de cosas en su mayoría la verdad es que yo puedo decir que buenas pero obviamente para que eso pase tiene que haber la contraparte donde nos ven las cosas malas por supuesto pero creo que como como este como humanidad como civilización de alguna manera estamos dando un salto cuántico un salto cuántico hacia mejores instancias yo creo que el siguiente año se nos va a ir muy bien y también están platicando sobre el tema de los chiquitines que podría haber mañana en la cena tal rollo y el día siguiente pues los niños vienen acá vienen a los cenar para ver qué trajo el niño yo espero que este año no me traigan carbón pero si no utilizo es un regalo una carita asada exactamente yo me porté bien por favor un pan de seta de mía recuerda lo que dice Toño tú este eres lo que haces con las circunstancias o sea si te traen carbón haz una pinche carne asada o sea tú siempre hay que ver las cosas buenas y tú te caracterizas mucho por eso me quiero en ti no es Arabia cualquier cosita que se te interrumpa en el camino que se te ponga en frente siempre lo acomodas para que sea un trampolín para siempre lograr algo bueno es algo admirable de mi compañero amigo Antonio Sarabia mi querido Oxy Ramírez no sabes lo que tú mencionas cómo hemos evolucionado cambiando yo el año pasado fue un año muy personal hijo de la mañana bien bien difícil pero aún así pues siempre llegaba a mi centro de trabajo aquí con ustedes este con la mejor actitud pero yo hacía a un lado mis problemas y me concentraba pues en mi en mi en mi en mi rollo de estar positivo pero fue un año de verdad de verdad no lo dudo no lo dudo ni un poquito de una de Arabia ha de ser espectacularmente difícil andar por ahí por la calle con ese peinadito yo creo que sí hay que ponerle atención a ciertas cositas microtronizadas quiero mandar saludos le mandaré luego al peluquero ahí se me ocurre Susan debo estar como nos estando ahí voy me recuerda de mi casa una peluquería nueva se ve bien bonita y la fregada y ahí voy y acá están todos hay promoción 120 chale 120 tirarse a la basura llego y le digo le digo una despuntadita me pone la capita y tenía mis dudas lo dije este chavo como que siento como que no alarma y empieza a cortar y yo hijo de la chingada y tú bien te veras todo si yo que está haciendo este por mi modo amigo me quito mi melena pero no coño no eres como sanzón se te fue tu sexo a ti se me fue a ver comenten por ahí melena o si melena pero a mi me gustaba mucho la melena pero ya habrá tiempo para que crezca acabo la tele de sarabia conservas un sex appeal o no bueno cómo entiendo ahí a ver ya están llegando los mensajes muchachos no 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 pues así es todo esto muchas gracias por tranquilarme muchas gracias amiguitos oye tenemos hoy ¿habrá cápsula? hoy estoy nervioso ¿habrá cápsula? acaso ¿de qué pasa en Goalajara hoy? no hay cápsula no hay cápsula Goalajara está parada está parada está solo Bueno, estamos en transición No hay eventos, así es Está bien, está bien, está bien, muy bien Bueno, pero tenemos, de todas formas, invitaremos a cabina A nuestra ingeniera de controles Geo Pizano, para que salude a todos A todos sus A su club de fans A todos sus admiradores Que les manden muchos saludos y besitos Mi querido Oxi ¿Cómo te fue este año? ¿Qué nos puedes? ¿Qué año? Como te dice Antonio Saravia Qué pinche año, santo cielo O sea, no manches, me sentí como pinche La vida es como una ola Y yo, revolcado por la pinche ola Así me sentí, pinche vida, está potente La vida está potente Este año estuvo potente Me sentí revolcado por todos lados Me trajeron para acá, para allá, caí Me levanté, salí a respirar, casi me ahogaba Pero gracias Pero aquí andamos Como para todos sabemos que la vida no es nada No es fácil No es fácil la vida Para el más millonario que puede tener acceso a todo Como a las personas más humildes Que no tienen ni siquiera un techo para nadie Absolutamente para nadie Es fácil la vida Así es Pero recuerden, o sea Somos lo que hacemos con las circunstancias O sea, como dice mi amigo Antonio Saravia Si ese niño todavía se trae un carbón Haz una pinche carne asada Hago una carne asada Tengo a las cosas negativas Hay que sacarle La cosa positiva Por más digas Voltearle la pinche tortilla Y encontrarle lado positivo A una salida de media Eso sí te lo aseguro Si la vida en la espalda Agarra la nada O sea, huevo No, pues como bien dice Tuvimos muy buenos invitados Ah, qué barro Qué invitados Estamos en la remembranza De todo lo que estuvo Sí, sí, buenos invitados A ver, platicas Uno de los invitados Que te haya dejado Una semillita Aquí en la cabecita Esta rarita que tienes Sí, rarita Con este pelo que ya me lo vi Siento que me pasó la planadora Chico Chico Yo salí Tome chacarrilla No, ya valió ahorro Mi club de fans Ya Ya bajó como la bolsa de oro ¿Sabes qué, mi querido? Sí, pues Todos los invitados La verdad Les mandamos un fuerte abrazo Les agradecemos El tiempo que se toman En venir aquí Al programa Y realmente Yo creo que Ay, qué envidia me das Pero yo creo que De todos hemos aprendido mucho ¿No? Yo creo que De todos Cada invitado que viene Tiene su esencia particular Y nos deja Algo positivo ¿No? Sí No le des vueltas No le des vueltas Pero dinos un invitado Que te haya Pues así como Una semillita Que te haya Así como Ay, cuando este invitado Dijo, hizo ¿Sabes qué? Yo miro mucho A maestro Arturo Ibarra Arturo Ibarra Arturo, a un fuerte abrazo A Ibarra Y de verdad Yo nunca se perdió el programa No, siempre está Habiendo No son dos personas Que tengo En Así, en la mira Arturo Ibarra Que tiene una forma De ver la vida Muy positiva Él siempre le ve El lado positivo A las cosas Da buenos consejos Pues ya sabes Que está muy apegado Pues a Dios Arturo Y lo dice abiertamente Y es algo Que yo le admiro Y la otra vez Le pregunté Que siempre tiene La Biblia presente Cual sea tu religión De los que nos ven Pero siempre Tiene su Biblia presente Y es su manera De ver la vida Y de encontrar Una salida A cualquier circunstancia Eso para mí Es para mí Muy admirable La verdad Y también A nuestra querida Amiga Ayer Serrano Que es una chava La verdad Muy positiva Llena de energía Este Fuera del aire Es una chava Que te tramite Muy buenos consejos Tiene una facilidad De comunicación De esa empatía Y creo que También lo que hace Ella Dentro y fuera Del estudio Y como amiga Yo creo que también Tenemos mucho Que aprender El aprendo Y muchas gracias Por ese video Que nos mandaste Muchas gracias A todo el equipo De Superol Y feliz cumpleaños Que hoy es tu cumpleaños Te mandamos Un fuerte abrazote Esperamos la rebalada De pastel Saludos Felicidades Yer Serrano Hasta allá Hasta donde te encuentres Ahorita Excelente conductora Del programa Quiero te ver Siempre contigo Siempre contigo Por ahí No se espera del programa Muy bueno Así es Y excelente Te mandamos un abrazo Yer Serrano Aquí tienes dos buenos Admiradores y amigos Si así es Mi querido Y para ti ¿Quién sería Mi querido amigo? Mira Como tú dices Es difícil Es difícil Me ganaste Arturo Ibarra La verdad Es que es una persona Que impresiona Al hablar La verdad Mueve 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 sensibilidades Cuando habla Pero bueno Si tengo que mencionar Otro Alguien que Recientemente me dejó Con un sabor de boca Bien Es este Es El buen amigo Pito Puentes De Machingón El profesionista De Machingón Por el tema Que le pasó Que nos compartió ¿Verdad? Que tuvo Una Una Pues un tropiezo Con la salud Imagínense ustedes ¿No? De una noche Irse a dormir Un dolor de espalda Así Ay Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y al siguiente día En la mañana No poder Mover Los pies O sea Imagínate eso Acabo de ver A nuestro amigo Pito Puentes Hace 15 días Estuvimos Compartiendo escenario Muy bien Muy bien Te paso Te paso Y veo como Él se sube Con su bastón ¿Sabes? Al escenario Baja con su bastón Y este Y está O sea No se deja No se deja vencer Por las circunstancias Vamos a lo mismo Si recibo un carbón Hace una carne asada Es un guerrero Es un guerrero Es un guerrero Y como muchos que conozco Que todos hemos conocido ¿No? Pero por ejemplo Es una de las personas Que gira por el mundo Y no se deja vencer Por las circunstancias ¿No? Otro Otro Buen ejemplo No siempre en el programa Compito Puentes Ahí están Buenísimo En nuestro canal de YouTube Así es Así es Búsquenos en YouTube En Instagram Y en Facebook Ya saben Como Super Jerry Short Ya vamos a ver Que se hizo el siguiente año Un poco Este sí Otra persona Que digas Wow Otra vez tú Otra vez tú Otra vez que siempre En lo que siempre decimos Pase lo que pase Siempre llegas con una sonrisa Aquí a cabina Eso siempre a todos Nos pone de buenas Aunque vengamos De manera Todo ese Ahí nos cambia Ese pinche chivo otra vez Es muy bueno En algún momento de vida Yo sufrí ansiedad Por circunstancias De quedarme callado Por lo que siento No en la vida Nunca se queden callados De nada Si te hacen enojar Trata de solucionar el problema Si tienes un problema En tu casa X Sentimiento No te quedes callado Porque al transcurso del tiempo Te provoca ciertas enfermedades En tu cuerpo Lamentablemente Pues yo Mi persona Era En alguna circunstancia Muy callada Y empecé a sentir Sintomas Que yo decía Ay wey Esto que pedo Pues esto nunca Lo voy a sentir en mi vida Y recurría Ya consecutivamente Esas sensaciones En mis seis Dicen Esto no está bien Para no ser Cuanto tanto Esto tan largo Pues me detectaba Porque tenía ansiedad Quedaba así todo Llamaba a 911 Una ambulancia Me estoy muriendo Para los que tienen eso Ya sabrán De que estoy hablando Pero todo está en la mente Y en tu En lo que sientes Tu corazón Tu sensación Se te acumula Entonces el rollo Llega un momento En que tu cuerpo Pum Y es una sensación Que sientes Que te está cargando El payaso Pero no es así Mi querido Y a lo que voy Es que Debemos de expresar Y decir Todo lo que tenemos No quedarnos callados Porque si te quedas callado Eso se te va acumulando En el corazoncito Es neta En tu corazón En tu sensación Como ser humano Y es cuando Pasa el tiempo Y te cobra la factura Todas esas cosas Que te quedas callado Y va Yo borro Y es una experiencia Que me cambió La vida Y siempre Siempre he sido así Bien positivo Pero eso Me cambió más La vida Porque no manches Me encanta respirar Me encanta saludar Mis amigos Me encanta Estar así Abrazándolo Desfrutar De la vida Porque la vida Es un instante Mi querido Así es No sabemos Cuando demos cuentas Sí Fíjate que Es muy cierto Lo que dice Antonio Sarabia Aunque voy a ser La contraparte Eso no significa Que tengan que ir Por la vida Ahí recordándole A su mamá Todos Así porque No me callo nada Y ahora nadie Tampoco se trata De dar pues Al tanto Incomodando a los demás Por las Incomodidades Que todos tenemos Recuerden Vemos la vida Como somos No como son Vemos la vida Vemos la vida Vemos las cosas Como somos No como son Si somos gruñones Vemos En todos lados Gente es gruñona Si somos alegras Vemos a toda Gente alegre Si somos de oportunidades En todos lados Vemos oportunidades Vemos las cosas Como somos O sea Lo demás Solo es un espejo Recuerden eso muy bien Solo es un espejo Que nos está reflejando Lo que traemos dentro Recuerden Lo que te checa Te choca Lo que te checa Te choca Así es mi querido Oxi No lo que te choca Te checa Lo que te checa Oye pero Que programas Hemos tenido La verdad Épicos Épicos Las idas A transmisiones Fuera del estudio Han sido Toda una aventura Toda una aventura Épicas Épicas Terminamos este programa Y directo a la casita Todos Como buenos niños Llegar a Excepto La vez que te íbamos Guacareando Antonio Saraya Por tomar Cantidades Industriales De alcohol Santo cielo No se crean Era una broma No En la calle No 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 Todo Todo La avenida Hemos insistido En las banquitas Mi querido Oxi También hay que mencionar Donde vas a estar El día de hoy Por ahí me dijeron Que vas a andar De vago Y artística Y artística Hoy tenemos presentación Mi querido Antonio Saravia Que bueno Que lo mencionas El Mar 5 5 En Traquepaque Búscalo en el Facebook Con mi banda Mis hermanos Hermanos Este Piraña Rock Piraña Rock La banda donde Donde empezamos Y tantos años Ahí trabajamos Más de 20 años Y regresamos El día de hoy Antonio Saravia Al Mar 5 5 En Traquepaque ¿Ahí empezamos? No, no empezamos Me refiero a ese grupo Ese grupo cuando Estábamos apenas saliendo La preta Hace pocos años No creo usted tanto Pero ya vamos Hace algunos años Dice que tiene 15 20 años No, no Tampoco va a ser 22 Tampoco Para que exageramos 22 bienvenidos Unos cuantos más De experiencia Pero si vamos a estar Echando Rock and Roll A Tres Saravia Donde tú por favor Y nuestra querida Geo Y Naci Donde esté Naci En la torre Nuestra jefa Un fuerte abrazo Están invitados Muchas gracias Mi querido Otzi Y mi querido Otzi Este Que otro de los invitados Que tú dices Sabes También a quien Reconozco mucho A este Rafael de Google de 3D Que es un chavo Que tiene mucho talento Y siempre Y siempre he estado Con nosotros Este El Chascas Querido Chascas Hermano Un fuerte abrazo Muy agradable Pues hemos hecho Muy buenos amigos A Nelly Ajá Nelly Nelly También Nelly La Ramona Pistolas Ah Es programita No sé si lo llegaron a ver Pero resultó que Estábamos transmitiendo En vivo Con este Algunos de los apartados Ya un poco obsoletos Yo quiero Quiero pensar Que fue eso Y de repente La imagen Se nos congeló Ahí en vivo Solo se escuchaba La voz Pero todos quedamos así Todos raros Y si hubiera una entrevista Todo lo que fue Como una hora de entrevista Hablada Y ahí está En YouTube La pueden ver La mitad de la entrevista Es con imagen Otra mitad Estamos todos raros Entonces a ver Tiene como La voz Ya ve como habla Como el pato don Pero bueno Casi ya tú Tienes a nadie Pero qué buen programa O sea Qué buena experiencia Cosas que cada uno Tenemos La vez que invitamos A también A este artista Tan internacional Hobo Panteras Del grupo Garigoles Que recientemente Estuvo en el concierto El último concierto De Kiss En México Estuvo Garigoles Ahí presente Con ellos Qué hermosísimo Y lo tenemos Aquí en cabina Me acuerdo que sería Yo nada Mi estresarillo Porque llegamos a cabina Llegó Hobo Hobito Todo bien Y de repente Igual Nuestros Aparatos De última generación Última generación El siglo pasado Es que Está haciendo El honor A la generación X Es de aquellos tiempos Es de aquellos tiempos Empezó a fallar Voy a tomar Aquí la camarita Platícanos Sí Casi casi Salía Hugo Casi salía La enlumbre No sé qué tanto Y ay hijo de su madre Yo andaba bien estresado Pues por la Por la calidad De invitado Que teníamos Que teníamos en casa ¿No? Sin embargo Gracias a Dios Todo salió bien Al final de cuentas Como siempre decimos Antes de empezar A un programa Siempre les digo La única manera De que esto salga mal Es de que no nos divirtamos Mi querido Ah sí Por supuesto Sí Por supuesto Hay que ver la vida Con mucha alegría Con optimismo Sí o no Mi querido Ya hablamos De nuestros participantes Mi querido Tony Sarabia ¿No nos mencionamos? Este Ya por supuesto Por supuesto Mueves a domicilio Las 24 horas Por internet www.domicilio Venta por línea Haga sus pedidos Gasten su aguinaldo Aquí Aquí van a encontrar Hasta para los recién casados Para los que se van a casar Los que queramos De la casita Correcto Aquí pueden comprar Todo Mueves a domicilio Así es que atrás No sé qué hay ¿Qué será esa botella? Se ve muy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy sabrosa Para que vayas Sentando en Calvary Y agarras La 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 Sí Sí Mi querido Sí También Nos manda saludos Ay Ya se me A ver Deja picarle Eso Ah Caudenia Caudenia Karen Muchas gracias Nos manda saludos Nuestra amiga Karen Felices fiestas Muchachos Saludos Muchas gracias Para ti Karen Que la Es genial También La 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 Aparte ¿Cuántos Seguidores Ya tenemos En Blantinos Arabia Sabes En En El YouTube Si no Creo que Evocarme Tenemos 1700 Más Proximadamente 1700 1700 Este También Que nos Apoyen En 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 Instagram Ya saben Super Y En En La Página De De Facebook Compartan Compartan Todo lo que Tenemos Que ya saben Son Cosas Bien Un Club De Super Old Generation X A través De las Plataformas De YouTube De Instagram Y De Facebook Oye Tonto Luis Salavia Yo Como que veo que Tú Ya eres Parte De Un Club ¿Verdad? Yo creo que Sí Porque Tienes Cara De Miembro De Miembro De Un Club Muy Prestigioso Así 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 Qué Más Oye Nuestra Querida Geo Pesano En Controles Este Que Nos Comente También Que Artista Le Ha Impactado Un Poco Aquí Este De Los Invitados Y También Comentarles Si Ya Tenemos Número De Whatsapp Super Generation X Y El Teléfono Es 33 37 79 90 20 Otra vez Lo voy a repetir Aquí va a salir El domingo Los números Telefónicos Si nos quieren dejar Algún mensajito Sugerencias Este Algo que nos quieran Aportar Por supuesto Y todos También Todos los talentos Nuevos Que nos manden Un mensajito Un video Así es Para invitarlos Aquí en el En el programa Porque Super También es una Plataforma Para impulsar Los nuevos talentos Otra vez Menciono el número El número Recuerden Todo aquel Que tenga Algún conocido O ustedes Algo importante Que compartir A la sociedad A la humanidad O al sistema solar Donde nos ven Y en todo el sistema solar Por favor Mándenos un Whatsapp Y haremos lo posible De invitarlos Para aquí Así es Yo Para que pase Aquí con nosotros 33 37 79 90 20 Cualquier cosa Mándenos un Whatsapp Y con gusto Les vamos a contestar Muchísimas gracias Y pues tenemos A la querida Geo Bienvenida amigo ¿Cómo estás? Saluda a tu público Por favor Hola Buenas noches chicos Ay Seguimos bien A ver No es la merienda A ver No es la merienda Hoy si me peiné Hasta que te peinas ¿Qué te pasó? ¿Por qué te haces tu lirita? Pues vaya Ya me siento más relajado Me siento más relajado ya Bueno Ya me sé otra historia A ver ¿Por qué? ¿Cómo me veo? Ay no Déjamela pongo No Leo Si me trasquilaron Leo Geo Saluda a tu público Por favor A la hora Vine a levantarles el rating A nivelar la testosterona del programa Bien Geo ¿Cómo les va chicos? Muy bien Geo Estamos compartiendo aquí con nuestro público Este Los invitados Estamos haciendo un recuento de los invitados que hemos tenido Y ¿Cuáles nos han Este Nos han transmitido algo? En tu caso ¿Qué invitado te ha Te ha dejado alguna cosa Una enseñanza? Ay Es que va a parecer como ya muy repetitivo Pero también creo que Arturo Ibarra Y Jess Jess Serrano Fíjate que la mañana estaba pensando eso Y yo creo que Jess es de las pocas personas que realmente Este Conectan su cerebro Su boca con sus acciones O sea la verdad Yo las veces que la vi Lo que platica a mí me dejó impactada Entonces Pero bueno Si vamos a elegir uno Pues vámonos por el Poder femenino Jess Serrano Sí Si vamos a competencia Desde el punto Ah Bueno Mi voto Para Para Jess Ah sí Seleccionada Este Otro que no dijeron Pero yo me moría de la risa Inclusive Esto Stop Secret Después de que se acabó el programa Eh El fin de temporada La primera temporada El último programa Penúltimo Que fue con Poncho Con eso Con eso Martínez Ajá Es un paso Hermano La verdad Esto es Secreto Pero siempre Cuando se acaba el programa Híjole Lo que se cuenta Después de que se apagan Los micrófonos No tiene precio Yo creo que eso Nos divertimos mucho Esa vez Que nos acompañó Poncho Sí Sí Bastante Bastante Un día vamos a visitarlo Sí Alfonso Si nos estás viendo Te mandamos un saludo Espectacular A mi amigo Hermano Alfonso Alfonso Martínez Pochevios Un saludo Hasta tu casa Y qué más Estamos tomando todavía Pero ya lo tenemos Una botella Bebida alcohólica preparada De moras Vámonos Santo cielo Pues bueno No nos paga Pero bueno Vamos a hacer la mención 750 mililitros Qué bien Y para ustedes ¿Y para ustedes no cojieron? No O sea Ok Bueno Les voy a dar aquí un poquito ¿Cómo no? Aquí no para ti Muy bien Esto A ver ¿Por qué tenemos aquí? ¿Por qué estamos? ¿Qué está pasando? Es el último programa No hay disculpas Señora No hay presupuesto La realidad es que quebró las copas No es cierto Sí Claro Antonio Que esperaba Con esas manitas Ay, ay, ay Me quedaba pequeña No hay presupuesto Ya ven que el Oxy se fue a Cancún Y me lo gastó Se lo gastó Chale Vale 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 Bueno Pues vamos a decirle a todos felices fiestas Este es el último programa de este 2022 ¿Verdad? Ya es el último ¿Ya no venimos el siguiente viernes? No Ya no Mi querido Oxy Descansamos No me lo agradezcan Pero los voy a pedir No Nos vamos a ver 30 Viernes 30 Y regresamos el día 6 de enero de 2023 Lo seguimos ¿El 6 de enero? ¿El 6 de enero? No ¿El 6 de enero? ¿El 6 de enero? ¿A ver? ¿Quién cumpleaños es el 6 de enero? Creo que tengo un conocido ¿El cumpleaños es el 6 de enero? Gaby, mi prima ¿El 6 de enero es el día de los reyes? Ay, Gaby, mi primo Saludos a Gaby Mándanos la rosca A ver si vengo Porque va a tener fiesta ese día Va a tener fiesta Intermitimos el programa No te preocupes Intermitimos el programa Fíjate que cosa Mi prima cumpleaños es el 6 de enero O sea, nunca ha perdido un pastel Siempre ha partido el rostro Con besita El 6 de enero Y ya sabes, todavía el mono Y todavía el mono Me vean que los que cumplen años Es el 24, ¿no? O el 25 Ay, sí Tenía un amigo Entonces, Cáser Este, un buen amigo Que de cumpleaños El 25 de diciembre Ay, no Espera ¿Es en serio? Simón, Simón Yo también Mi tío Una hermana de mi mamá Que nos juntamos siempre En cada gimnasia También es como que El abrazo, la cena Y como que Ay, es su cumpleaños también Ay, disculpe Y ahí vamos otra vez A saludarlos Sí Pero bueno Vamos a servir esto, Antonio ¿Alguien me puede ayudar? Pero sí hemos tenido Un año muy bueno Hasta si baja Como todo ser humano De todo hemos vivido Y, pues, nos leemos Aquí seguimos los tres juntitos Creciendo Aprendiendo De cada uno de nosotros Aprendiendo Platicando En veces nos enojamos Uno Nos contentamos Nos abrazamos Lloriqueamos Pero seguimos unidos Como Super Old Generation Y lo sabes Así es Efectivamente El que llora es tonto El que llora es tonto Los señores ¿Te descadellaron? Muy bien Este, vamos abriendo Nuestra botella de brindis Esta noche Aquí, a ver Muchachos Su boca Es summedido ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo es todo eso? Porque Geo había dicho también Que tenía una sopresita Oigan, es sopresita ¿Hay sorpresa, Geo? ¿Hay sorpresa? ¿Te nos casas, Geo? ¿Te nos casas? ¿Sí tienes sopresita? No, sí ¿Tú dices eso? Recuérdame, por favor Llevo, chicos Llevo una sopresita Miguel, no, Miguel Se nos casa, señores Muy bien, señores Como tradicionalmente Lo vamos a hacer Vamos a hacer Un brindis Cada uno de nosotros Ahí en casita Si tienen, por favor Su Algún con qué brindar Con nosotros Por favor, háganlo Sí, porque te serviste Más que todos Ay, ay, ay Fijalo, ahí está ya Así son Pensé que no le iban a notar Muy bien, ahí en casita Agarren su vaso A ver, agarrémoslo Paso número uno Ahí voy, ahí voy Como los notas Cuenta huevos ya Venga, Lerner, pavo Así van los todos los veinticinco Muchos Y que ponganme las mañanitas Oiga, tío Todavía falta Mi querido Sí, perdón Muy bien Vamos a hacer un brindis Cada uno de nosotros Si nos quieren mandar El mensaje de hacer su brindis Ahorita lo leemos al aire A ti nos hará La bioimpresa Empieza, por favor Haciendo un brindis A todo el público Tú ya sabes Mi frase favorita Todo, todo El universo Todo el mundo Mis queridos compañeros Hermanos Mi familia también Pues brindo Porque nos va a ir El siguiente año Súper chingón Que pues no sabemos Qué sorpresa nos traga la vida Pero pues hay que encontrarle siempre El lado más Más padre Estar con nuestra familia Nuestros hijos Con la novia El novio Con quien ustedes quieran Pero disfrutar Cada instante de la vida Y cuando te sientas En esos momentos Que dices Ah, yo ocupo Platicar mis cosas Quiero sacar Mi Mi Sentimiento Platícalo Con la persona Que más confianza Le tengas Ahora sí Escucha Como comercial Pero saquen Pero saquen Todas sus Cosas chidas De su ser Lo que puedo decir Y les deseo Feliz Navidad Y próspero año nuevo Para toda la banda De verdad Que todos sus sueños Se hagan realidad Que sí es posible Siempre les he dicho Que todo lo que se propongan Es posible Salud Me acordé Cuando fuimos Con Karina Alejandra Ay, mira Si andábamos Todas las botellas Se nos fue Salud Salud De acuerdo Ay, qué noche ¿Fue tu primer programa? ¿Fue tu primer programa? Qué bienvenida Te vimos ¿Qué tal? Qué noche Querido Armando Gracias Gracias Como siempre Hay que saludar a Armando Por cierto Por ahí Estaremos visitando Entrando en el año A Mr. Brown Que está ahí En la gran plaza En la gran plaza Y estaremos ahí Grabando unas cápsulas Ahí con los queridos Oye, qué bueno está Qué bueno está esto Hombre, a usted Abrase uno De estos Están buenísimos Geo Pizano Por mi querida Geo ¿Por qué va a ser tu brindis? Toma tu vaso Así Yo pues Básicamente Vamos a agradecer Este año Por todas las cosas Que llegaron Buenas y malas Porque de las malas También se aprende Como dice Toñito En particular Pues a ustedes Por la invitación Superol vino Como a A llenar esos huequitos Y aparte A sacar cositas Como que Que no sabía Y que estaban ahí guardadas Que ya había Que ya había olvidado A toda la gente Que nos ve Pues desearle lo mejor Que la pasen muy bien Con sus seres queridos Mucha salud Que este próximo año Venga lleno de salud De trabajo para todos De abundancia En todos los aspectos Muchas gracias Lo seguimos viendo El próximo año Comenten Suscríbanse Y compártan Salud 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 Eso Otra ¿Por qué no? Que rico Ay que bueno está El arito Bien Perfecto Helado Helado Sí 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 Perfecto Parámonos Muchos Para este brindis Porque va a ser Última brindis De aquí De la camina Ya no vamos a ir Al canal 4 O canal 10 O qué onda Este brindis Saluda arriba Los vasos Este brindis Lo quiero Lo quiero Lo quiero Este Como se dice Lo quiero brindar Este brindis Lo quiero brindar Porque me dio Un poco más Este De educación Verbal Que se entienda Más Por eso Este brindis Va a ser Por Todo lo que pasó Este año Todas esas cosas Incómodas Hoy voy a brindar No por las cosas buenas Por todas esas incómodas Esas cosas incómodas Esos momentos Desalentadores Que vivimos Todos Hasta los de En casita Nosotros aquí en cabina Cada uno De nuestras respectivas Circunstancias Porque recuerden Ese bendito Esa circunstancia Que nos incomoda Y que nos hace Superarnos O movernos del lugar Por esas cosas Que nos han llevado A dar un paso más Un paso más arriba A nuestra evolución Como personas Para seguir adelante Cada uno con nuestras vidas De la mejor manera Por esa incomodidad Por eso brindo Salud 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 En casita En todo el planeta Por favor Ya me siento Qué hermosa Hueva Vamos a hacer Yo creo que vamos a hacer Luego En nuestras casas Soy yo Cien Ramírez Soy el Superol Se graba este capítulo Y el 25 Soy el rey Y el rey Y el rey Y el rey Ya que son los dos Hay que grabarnos Y editamos Pero no Tuvimos Tuvimos El gusto De tener No en cabina Ese programa Lo hicimos fuera de cabina A la conductora Entrevistadora Excelente persona Karina Alejandré De Televisa Guadalajara Y nos regalaron Una botellita ¿Recuerdas? En los trabajos Ya fuimos Y estuvimos echándole Aquí un shot Arriba Abajo Acetro Para adentro Así uno Pero cuando A veces no lo vivimos Y luego De veras que Tres duritos después Yo andaba En un grupo A la batería La pinche camisa Venta hasta como Por acá De un borracho Acá Eso Joder Eso Yo me lo pasé genial Siempre me lo pasé genial Muy bien Pues se está acabando El tiempo ¿Qué hora es que? Ay wey ¿Es en serio Que tan rápido? Tan rápido ¿Tan rápido? Santo cielo Si ya te lo será Ay mi querido Otsi Pues agradecer A toda la banda Este Un año más Lleno de alegrías Experiencias Tropezones Levantadas Pero pues aquí andamos Bendito sea Dios Este A nuestro creador A todo lo que Cada quien crea Gracias por Un día más De vida Siempre me levanto Le doy gracias a Dios Al universo Por permitirme abrir los ojos ¿Estás de acuerdo? Claro Si siempre es una bendición Si es una bendición Ya despertar los ojos Y a Maciel Dices Wow Ya chingue Ya es un milagro de Dios De estar otra vez Otro día más Es correcto Este Gracias a todos ustedes Que nos siguen Allí en casita Este Ya saben Sigan nuestras redes sociales El Nú ya saben Facebook Instagram Twitter Toñito Sarabia Ahí me pueden encontrar Y les dejo la voz A mis compañeros Si nos vemos En algún lugar De este planeta Vete preparando musiquita De la vida En el programa navideña Miqui y Dajeo Y una hora de las damas Gracias Por eso empezó Toño Lo siento Espérame Salud por eso Salud por eso Salud por la tinta Y se agradece Que me aguanta todas Es que bárbaro La verdad le doy mucha data Y me aguanta todas Me aguanto Como se fue a mi hermano chiquito Muy bien Bueno Vamos a agradecerles A toda la gente Los esperamos el siguiente año Para que igual Sigan compartiendo Sigan viendo nuestras aventuras Ya dijo Toñito Que nos va a llevar Ya más seguido A grabar Fuera de cabina Muchas gracias Que la pasen muy bien Y pues salud Salud Igualmente señores Ah salud No hay otra botella Ya me metí Ahora si Yo lo que quería decir La verdad Es que esto No está bien Yo quiero las tierras Tía La abuela La estoy ensayando La estoy ensayando Para la cena Las tierras de mi abuela No El día Yo que no La voy a ir ensayando Ahí en casita Yo me despido Yo soy Me encuentran en Facebook En Instagram Como Oxi Ramírez O X y Latina Espacio Ramírez Este Y quiero despedirme De este último programa De este año Agradeciéndole a todos A cada uno de ustedes Cuando ven este programa Los que lo están viendo en vivo Y todos los miles Que lo verán Cuando lo subimos a la plataforma Este En todos los sistemas solares En todos los planetas aledaños A todo donde llega la señal De Super Old Generation X Ya como se ha puesto un programa Tan popular En el extranjero Nacional Como fuera de este planeta Agradecerles a todos Por acompañarnos Porque de alguna manera Todos estamos conectados Y está muy bonito Recibir sus mensajes Sus saludos Sus visitas Los que vienen O sea Muchas gracias A todos ustedes Les mando Un abrazo muy grande El mejor de los deseos Que pasen una navidad Espectacular Con todos Sus seres queridos Con ustedes mismos Que tengan Por dentro de ustedes Una paz interior Genial Si no la tienen Búsquenla Está Es cuestión Solo ustedes La pueden conseguir Búsquenla Ténganla Y disfruten su paz interior Disfrutense ustedes mismos Así que Salud Feliz Navidad a todos Y próspero Año nuevo Salud Salud Y querida ¿Qué dijiste Tus redes sociales? No También dije ¿Qué iba a decir? Instagram Georgina Pisano ¿Eh? ¿Eh? Ya, ya Ahorita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias a todos Y antes de pedirme Hay una frase muy buena De una canción Muy chingona De Carlos Rivera Que la escuché Hace poco Y la verdad Me marcó Me movió mucho Lo que dice la letra Y el significado De la letra Y hay una parte Que dice No, no tengas miedo Sigue tu vuelo De libertad De libertad De libertad Y nunca permitas Que nadie te diga No, siempre busca El sí ¿Eh? Exacto Muy buena canción Ya no, ya no tienes Vamos por el sí Es correcto Es correcto Ay, muchachitos Ya nos vamos Ahora sí Y nos vamos Muchas gracias Un año espectacular Muchas gracias a todos Los queremos Los amamos Nos vemos el siguiente año Con más invitados Con más sorpresas Más concursos Vamos a regalar más cosas Y todo Vamos a venir más renovados Con la pira bien super cargada Como fue de ayer Y hasta el este año Estuvo Estuvo cero Pero el siguiente ¿Por qué? Por tu teer Gracias Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? P attacked A no A ver No analyse Cerrar Aberán Danальные Y las doy Ab conn without an pedals Ya Sonida Ob la No Después universo Here Introduшь ten Z